Vamos a darle unos segunditos en lo que por ahí los papás que traen niños pequeñitos los tengan a su lado en este momento. Estamos solamente esperando unos segunditos más para dar inicio. Por eso les pedimos de favor a los caballeros, a las damas, que van a ir llegando a su respectivo lugar y no atravesarnos en la pista. Muy bien, listo. Ahora sí, iniciamos este baile, este baile sorpresa. Quiero escuchar ese grito, van aquí, señores, el grito. ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! de un viejo destruido esto se llama el mago el aplauso bonito que se escuche fuertes aplausos señores que se escuche el aplauso para nuestra señorita y su corte y su corte de honor esto fue el baile sobre esta y su corte de honor y su corte de honor